Intro, batería, 1, 2, 3, 4 Intro, instrumental, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Última vez, 2, 1, 2, 3, 4 Intro, instrumental, 1, 2, 3, 4 Intro, instrumental, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Puente, tiempo doble, 1, 2, 3, 4 Intro, instrumental, 1, 2, 3, 4 Intro, instrumental, 1, 2, 3, 4 Oro, 2, 1, 2, 3, 4 Entra, instrumental, 1, 2, 3, 4 Intro, instrumental, 1, 2, 3, 4 Echoro, 2, 1, 2, 3, 4 Oro, 2, 1, 2, 3, 4 Oro, última vez, 1, 2, 3, 4 Intro, instrumental, 1, 2, 3, 4 Intro, instrumental, 1, 2, 3, 4 Intro, tiempo doble, 1, 2, 3, 4 Intro, tiempo doble, 1, 2, 3, 4 Salida, 2, 1, 2, 3, 4 Salida, 2, 1, 2, 3, 4